Lone, yeah, yeah Antes no era así, que amaba con huevo todo ese dolor Cuando comprendí que esto no me llevaba a algún lugar Y te conocí, solo con un beso me hiciste el amor Desde eso no quería, na' más Baby, contigo me siento bien, qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos Solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, eso es gracias a vos Que traigan mujeres, sea como sea, siempre te elijo a ti Todos esos placeres, oh wow Sentí mi vida, no son nada pa' mí Pisamos instantes que duran toda la vida No brillamos sin oscuridad, me cambiaste la verdad Ya mi amor no está en venta, para ser panano se inventa Muchas cosas raras que comentan, ya no sé, pero Baby, contigo me siento bien, qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, soy mi mejor versión Esos que hayan sabores, yeah A mi party, tu amor como loco, ahora viendo una peli apagando los focos Sin ropita como te apetece, vamos a hacerlo por ahí un par de veces Ya me conoces y tú sabes que yo quiero contigo Esa vaina del amor combinado con amigos, es mejor eso por lo que parece Te voy a dar todo lo que te mereces, yeah, yeah Ya mi amor no está en venta, para ser panano se inventa Muchas cosas raras que comentan, ya no sé, pero Baby, contigo me siento bien, qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión, esta versión Lo que yo soy con vos, yeah Solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, soy mi mejor versión, eso es que hayan sabores, yeah Pa' que sepas bien bebé, cambio toda mi vida al verte Yo solo la paso bien, ahora que puedo tenerte Mi vida es más bella, contigo doncella Te enamores de mí, eres una estrella Baby, contigo me siento bien, qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos, yeah Solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color Soy mi mejor versión, eso es que hayan sabores, yeah No me gusta esta versión, lo que yo soy con vos, no Ya, 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 ya Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos, no Yo solo la rapido de ser tu mujer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video